Y esto no es una nave del olvido, la realidad de las lechuzas de Villa María, que hay que decir que veníamos diciendo que estaban en una situación muy complicada sobre el final de la fase regular, que estaban en el último puesto. Una combinación de resultados hicieron que el equipo de Villa Mariense, los dirigidos por De Greco, hicieron que no se vaya al descenso y que pueda revalidar la categoría y poder, con suerte, estar un año más en la máxima categoría. Hay que decir que el equipo de las lechuzas tuvo dos partidos este fin de semana, este último weekend de la fase regular. El primer partido perdió 1-3 frente a Bellavista, pero ante la derrota de Juy y Volley seguían quedando los dos en la última ubicación y por diferencia de set ganados, las lechuzas se iban al descenso. La última fecha enfrentaba nada más y nada menos que a estos dos débiles rivales, tanto las lechuzas como Jujuy Volley, contra dos de los primeros equipos, Buenos Aires Unidos para las lechuzas y Bolívar para Jujuy Volley. No se sabe de dónde los muchachos de Villa María sacaron esa garra que hay que poner en momentos cruciales de una temporada y vencieron a Buenos Aires Unidos 3-0 para quedarse con una victoria y así ante la derrota de Juy Volley con Bolívar mantener la categoría por lo menos hasta disputar la revalida que será contra el segundo equipo, aquel equipo que pierde la final de la Liga A2 que en este momento se encuentra en etapas de semifinales entre Obras de San Juan y Universidad Nacional 3 de Febrero y Ciudad de Buenos Aires y Ciclista Olímpico. De esos cuatro equipos habrá dos finalistas, el que pierde esa final será el rival de las lechuzas de Villa María, que por ahora 3-0 en un gran partido parcial. ¿Cuántas veces ganó 3-0 en la temporada? No, no, ningún partido ganó 3-0. 3-1 fue la victoria más abultada del conjunto de Villa María con parciales de 25-21, 25-20 y 25-18. Estamos hablando de un equipo que dirige Waldo Cantor, que tiene a Milikovic, de uno de los primeros equipos de la Liga Nacional, así que gran partido del equipo villamariense que ahora espera a su rival, que ahora el técnico, como decíamos de Greco, le ha dado unos días libres a los jugadores, 3 días libres para que tenga su familia descansa y después sí a ponerse las pilas, entrenar para lo que será una serie más que importante, la de tratar de mantener la categoría en la revalida, dijimos contra aquel equipo que pierda la final de la serie A2. Las posiciones finales quedaron con Bolívar puntero, con la Unión de Formosa segundo, UPCN en tercera ubicación, Buenos Aires Unidos en la cuarta colocación, estos son los cuatro que tendrán ventaja deportiva en el playoff, y quedó en quinta colocación, Boca Juniors, que enfrentará a Buenos Aires Unidos, Catamarca Volley, que se verá las caras con UPCN, Sarmiento, Santana Textiles, que se enfrentará a la Unión de Formosa, y Puerto San Martín, Bole, que se verá las caras nada más y nada menos que con Bolívar, como dijimos, esos serán los cruces de cuartos de final del playoff. Yo tengo feo puerto. Dígale, nada, seamos sinceros. Seamos realistas. A ver, de los cuatro clasificados con ventaja deportiva, digamos, el cruce más difícil es Buenos Aires Unidos, Boca Juniors. El resto creo que tanto, UPCN, a Catamarca le tiene que ganar, la Unión Formosa, a Sarmiento también, y Bolívar a Puerto San Martín también. Yo le tengo feo. Sin inconvenientes. Repasamos las últimas posiciones, pero en Bellavista quedó noveno, el Boca y Gigantes del Sur, que mantienen la categoría, la Lechuza, Cirana, Revalida, Juy Volley, ha descendido y ha perdido la máxima categoría del Volley Nacional, jugará la Liga 2 la próxima temporada. Dejamos un segundito el Volley de lado, nos metemos en el hockey. Tanto se habló la semana pasada de la nueva lista de Retegui, que no estaba la Sole. Retegui salió a hablar cerca del fin de semana. Ante varios medios, dio una nota en Tays Sport, dijo él mismo que hagan eco el resto de los medios, se ve que está un poco molesto con esto de tanta crítica por la no convocatoria de Soledad García. Y las frases que dijo, las que rescatamos son, Sole no tiene las puertas cerradas, ella sabe lo que tiene que hacer para estar, y el equipo nacional está por sobre las individualidades, y eso no se negocia. Exactamente. Hace referencia netamente a las prioridades de Soledad García, a su actualidad como jugadora en Holanda, ante las convocatorias por ir para partidos menores, y eso con la camiseta albiceleste. Quete comentó también sobre el final de la nota, sobre esta convocatoria que había hecho de Mercedes Margalot y Mariner Russo, que a muchos le había llamado la atención, porque eran jugadores ya retirados del seleccionado, jugadoras experimentadas. Dijo que, y algo que es cierto, en un Juego Olímpico hay que tener experiencia, son solo 7 partidos y nadie regala nada, tenemos que contar con un equipo equilibrado. Juventud, fuerza, juego y experiencia. Más que claro, perfecta respuesta del técnico de las Leonas, decir que las Leonas ahora están en la segunda semana de entrenamiento en el Senar, y el día miércoles mañana a las 5 de la tarde y el viernes 10.30 de la mañana, a puertas cerradas en el Senar, se verán las caras en partidos amistosos frente al combinado chileno, partidos a modo de entrenamiento sin ninguna competencia en sí mismo, pero que van sirviendo para poner a punto al equipo de RTI antes de salir de gira, preparatoria para los Juegos Olímpicos. Yo creo que Retegui se podría ahorrar el mismo, el problema de tener que hablar de Soledad García, diciendo, muchachos, no la voy a convocar, y listo. No dando las caras de la vista para que hablen de eso, y listo, me parece que es lo sano, porque justamente no se preocupan tanto por el funcionamiento del equipo, por el rendimiento de algunos jugadores X, y sí de una persona que no está. Perfecto, bien, bien, bien claro. Son, a ver, digamos, es muy parecido a la situación de Fabricio Roberto, solo es el lugar de que sean cosas por sobreentendido, se habla, se reabla. Incluso la situación de Roberto en Atenas. Ven, cuántas veces se ha preguntado, se ha repreguntado, y se ha vuelto a preguntar qué va a pasar con Roberto, y Roberto lo único que quiere es entrenar y ponerse bien físicamente para ver después a dónde sigue. El tema es que ahí el gobernador de la provincia de Córdoba dijo que va a haberlo para tener. Hay otros intereses. Embarró un poco la cancha. Embarró, en este momento, Fabricio Roberto está con una cuestión personal mucho más importante. Todos los medios, la mayoría de los medios la saben, no tiene sentido seguir en esta discusión. Saben que Fabricio Roberto en este momento no está en condiciones psicológicas ni personales de jugar, porque está atravesando un momento difícil que debe superarlo y mejorar esa situación para poder estar en un equipo. Obviamente, él quiere estar en un equipo para poder estar en la convocatoria para los Juegos Olímpicos. Cerramos así el último polideportivo de la noche. Muchas gracias, Fabricio, por la nave del olvido, la renga desde esquivando charcos en mi oído.